En particular el señalar con mucha fuerza que el Partido Socialista nunca se ha negado a los diálogos. El Partido Socialista ha planteado que nosotros estamos súper abiertos a llevar adelante diálogos, por eso nos hemos estado entrevistando con diferentes ministros. Pero creemos que el diálogo se debe dar de manera abierta a la ciudadanía y en el espacio que corresponde. Y el espacio que corresponde es necesariamente el Congreso. El Partido Socialista va a estar permanentemente velando por los derechos de la ciudadanía, velando por a quienes representamos dentro de un espacio de diálogo, de conversación fraterna, de conversación franca, pero insisto, cuidando la institucionalidad, cuidando el Congreso.